Buenos días chicos Bueno, os voy a poner en situación, ¿vale? Pues hoy voy a ir con los de los del trabajo, vamos a ir bueno, algunos del trabajo, vamos a ir a casa de uno de los del trabajo, que vamos a ir a Ávila, a un pueblo perdido de la mano de Dios creo, no lo sé, por ahí, no sé en mitad de la nada creo y nada, pues eso, vamos a ir para allá pasaremos allí hoy, dormiremos allí y mañana pues volveré a la activitación, entonces pues nada, os voy a llevar conmigo para que veáis todo por cierto, luego os grabo mis superpintas porque es que llevo un abrigo que es una XXL porque es de mi padre, pero es que no tenía ningún abrigo de estos en plan rollo Campos, o sea, los que tengo son muy de ciudad, entonces pues, y empiezo todo lo de Mario, lo de que le llegaba ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues ya estamos en Ávila y nos hemos parado en un Carrefour para comprar la comida de esta noche y esas cosas, y es que llevamos literalmente media hora aquí dando vueltas y haciéndose normal porque es que no nos ponemos de acuerdo ni para Dios encima, me decí no se acuerda si hay horno o no en su casa entonces no queríamos coger pizzas y ya no vamos a poder total, que llevamos en el Carrefour la vida quiero llegar ya, es que parece imposible para todas las decisiones nos tiramos 5 horas y por fin hemos acabado y esto es una compra para hoy y mañana estupendo, ¿verdad? genial pocas cosas hemos cogido muchísimas, para un día perfecto y por fin hemos llegado joder, parecía mentira que nos ha costado joder, es que de lo que hemos estado después de lo que os he dicho en el Carrefour 3 horas más, ¿sabes? estamos en Mordor estamos, ah bueno, estamos en mitad es que ahora no lo podéis ver porque es de noche, ¿vale? pero es que estamos en mitad literalmente de la nada o sea, de la nada nos pensábamos que Mancino se iba a matar nos iba a asesinar o algo y ahora os enseño la casa porque es súper chula es como muy extraña y os voy a enseñar una cosa que da mucho asco porque es que no sé qué coño ah, porque nos han dicho que por la madera de la que está hecha la casa atrae como mogollón a las moscas y en plan, pero están todas muertas pero es que vais a flipar todo lo que veis en plan así, negro todo esto son moscas muertas pero qué, ¿es por la madera o qué? a ver, es que no se enfoca ahora por la madera porque dentro de la casa hace una mejor temperatura yo quiero saber por qué mueren pues porque entran, no tienen comida y se mueren las moscas viven como... barremos un poquito todos los cadáveres de mosca, ¿no? sí, dame una escobanda, que borro sí, a ver, vamos a organizar... tú, no grabes así, barri, así, así... pero barri, hijo, barri joder, es que todo esto... barri, las migas del pa, de casa, ¿sabes? a lo reina de Inglaterra bueno, que ya estamos en plan bueno, hemos cenado y esas cosas que debería haberlo grabado pero se me ha pirado un poco y estamos jugando bueno, estamos volviendo en verdad es que es un poco en plan mal influenciado lo que decíamos antes pero, nada, estamos aquí haciendo juegos y es que resulta que Menzey tiene que repetir todo lo que diga María entonces, por favor, María, di algo María, di algo, no me sé me he quedado bloqueada es que me he quedado bloqueada qué sexy soy no sé qué decir no sé qué decir me pica la cara no eres tan guapa me pica el culo se lo limpiaba el culito me gusta sexy no, está ahí bueno, el caso que eso, vamos a seguir jugando este juego que la verdad es muy divertido es una aplicación, si la creéis en plan, bueno, es que eso me hace mala influencia no es publicidad no es publicidad perdona, da igual bueno, el caso es que os voy a dejar por aquí para que veáis el desarrollo de la noche en directo para toda España escúchame, es que ¿sabes qué pasa? porque en realidad tú, ¿qué? deberías de... covale decir, el covale cada vez que acaba una conversación si yo digo pues vale si yo digo pues vale y tienes que decir pues vale y entonces yo digo pues vale y entonces esto como yo acabo de terminar tienes que decir pues vale pues vale pues vale dios buenos dios pues nada ya hemos amanecido ayer al final pues no sé estuvimos un poco rollo pues eso de fiesta bebiendo y esas cosas y ahora pues podéis observar esto porque es flipante o sea, me parece precioso mirar mitad del campo pero literal o sea, es que estamos en mitad de la nada o sea, es que no hay nada alrededor pero es precioso encima tenemos la suerte que hace un poco de sol mirar la casa es que es como muy rara es un rollo modernista de esta... no sé ahora nos vamos a ir a comer a Ávila que está aquí al lado porque estamos en un pueblo de Ávila ya os lo dije creo bueno chicos pues nada nos hemos venido a Ávila y estamos comiendo en un mesón de estos tradicionales de toda la vida que tiene cabezas y todo por las paredes ahora se lo enseño un poco y esto es por lo que vamos a empezar que es una buena tortilla de patatas como buenos españoles que somos oye no se enfoca a Ávila mi comida ¿tienes hambre? sí todos tienen la comida menos chocos ya la verdad es que es muy pringada así pues hemos decidido darnos una vuelta por el campo porque podéis observar que estamos en mitad de eso de campo bueno menos mal que no nos ibas a llevar por caminos ¿dónde estás? ostras ostras tuve que yo por hola yo por aquí no entro ¿sabes? vamos a pasar por donde las vacas no a mí no a Maribel le da un jari pero te rayan porque se te quedan mirando pero seguro ¿no? María va como con mucho miedito yo me siento muy observada nunca me he sentido tan observada en mi vida además por todas las esquinas ¿sabes? yo estoy preparando mi escapada dios que mal rollo dios mente iba a hacer que muramos sí sí morimos que quede constancia de este momento es que además están muereciendo ¿sabes? tenéis una que le estoy gustando mucho ¿eh? bueno chicas pues como veis ya se ha hecho un poquito de noche ya hemos terminado nuestro tour por el campo que ha sido bastante interesante lo que pasa es que no podía grabar porque es que si no igual se me caía la cámara o me caía yo de boca y nada yo creo que voy a cerrar ya el vídeo porque no voy a hacer mucho más luego tengo un cumpleaños pero ya como que es una cosa aparte yo quería grabar este viaje y que os viníais conmigo que bueno que al final resulta que no nos hemos ido que nos hemos quedado entonces bueno hemos tenido que ir a comprar todos en amor y compañía ropa interior y otras cosas luego al final los chicos son los que más han comprado que luego dicen de las chicas pero bueno y entonces os vais a hacer un mini haul de ropa de chico así que ya sabéis si alguno está interesado pues ala bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal guayna si chicos y chicas a nuestro canal guayna bueno a ver pues os voy a enseñar la ropa que se ha comprado MENCI la que me he comprado yo vale yo me he comprado esta camisa que raro negra ¿no? si joder que original eres como podéis ver me he entero de negro esta camisa que es así muy de invierno un poco de noche y deza y tal está guay vale cuesta 19,99 es del pulambear y bueno no me la he probado ay si estáis enfocando es que no crees que enfoque muy bien yo me he comprado este pantalón vale un pantalón negro también ¿no? básico joder José este es super skinny del pulambear también y 20 euros la verdad que el pulambear es bastante económico comparado con Zara que te cobran 40 pagos por un puto pantalón mi Mercedes ha comprado un pantalón parecido a alguno que tengo yo pero no te lo has comprado de chico o de chico de chico ¿vale? o sea los mismos pantalones que llevo ahora mismo pero el otro es una talla 38 vamos que yo esto me lo meto solo en la primera pierna en los brazos si en los brazos es que mira un poco más el brazo que el pantalón madre mía bueno pues básico también de 20 euros es igual que el mío pero de otro polo y cuatro tallas más pequeñas luego un ¿cómo se llaman estos? un chundel ay que frío un jogger de estos se llaman ¿cómo se llaman? ¿tiene un nombre? sí que se llaman los joggers estos que son de estos que son así peitillo por abajo los que se llaman ahora comodillo ¿no? que no sé si sabréis ahora se ha puesto de moda ahora se ha puesto de moda con este tipo de pantalón entre los tíos americanos un hashtag que es de hacerte una foto de como te marcan en el paquete los pantalones grises en serio en serio es buenísimo y tú vas a hacer eso también se los ha comprado para eso se los ha comprado para eso se los ha hecho una foto y 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 se los ha hecho una foto porque al ser de este color como que le da más forma ¿sabes por qué? y entonces pues se ha hecho ese hashtag se ha hecho viral en Estados Unidos y mucha gente pues se la ha tomado en broma y en plan metiéndose laquitos en el paquete ¿sabes? y instrumentos y animales ¿no os habéis comprado nada más? y me estáis a comprar estos campos y es fantástico en serio madre de dios pero ¿cómo puedes? aquí tú no entras yo pero entró bastante bien es que esto no me lo puedo poner yo ni aquí de braga con la roveta buenos días chicos eso me hace gracia porque es como súper ridículo en verdad que nada es al día siguiente de ayer que al final nos quedamos que os lo conté no saqué nada más porque la verdad es que estuvimos en plan destroyer en el sofá sin hacer absolutamente nada lo siento porque miro para la cámara abatible porque es que no puedo y tal bueno en fin que pues nada que eso que ya es otro día aquí y es que os voy a enseñar lo bonito que es esto es que en verdad precioso es ¿se ve bien en la cámara eso? ¡Oh! sí bueno a ver es que es que no hay nada alrededor pero nada nada es que es verdad que la casa vista desde aquí parece en plan de mentira bueno como habéis visto es espectacular y nada ahora comeremos y luego supongo que en poco nos iremos a Madrid porque tampoco vamos a hacer mucho más especial así que creo que voy a despedir el vídeo aunque el otro día hice un amago pero claro al final nos quedamos pues lo voy a volver a despedir y si quieres María me acompañas si lo desfies conmigo venga es que vaya pintiño yo no me lo sé bien mira que pintiños me lleva es que parece que es bien la nieve es que hace bastante frío hace frío de nieve de hecho que pues nada que si os ha gustado ya sabéis no te lo sabes manitas arriba bien que nada suscribiros y bueno comentar todo lo que queráis si queréis suscribiros suscribiros y si no pues no lo hagáis porque nadie os obliga y nos vemos en el próximo vídeo así que un besote gigante enorme mi mundial muau muau